Y esta es la belleza de esta flor, esta es un injerto, estas son injertos que yo hice en su momento, a ver si lo vemos por aquí abajo. Hombre ya, ya la planta, ya llega un momento que no lo ves, ¿por qué? Porque ha pasado mucho tiempo, ha pasado demasiado tiempo, pero está dando una cantidad de flores rojas, preciosas, maravillosas, miren ustedes si son capullos florales que tenemos aquí, y todas estas son hibiscos de color rojo, pues miren, hablando de colores, yo lo que quiero ver ahora es a ver si alguno de estos esquejes que tengo por aquí abajo, o de otro color, han salido, vamos a verlo. Vamos a seguir, vamos a quitarle la capucha, es importante siempre ponerle la bolsa de plástico, porque el enemigo número uno de los esquejes, perdón, de los injertos, es el aire y el agua, entonces aquí ha estado lloviendo prácticamente toda la semana, y si no llega a ser por estos plásticos que le he puesto, se habrían mojado todos los injertos. Entonces, nosotros vamos a ver ahora de primera mano, si han funcionado, miren, ustedes yo no sé si lo logran ver, pero yo aquí desde un primer plano, aquí está brotando una yemita, y espero que aquí brote la otra. Están totalmente verditos, sí, miren, aquí está la otra. Vamos a ver si desde el otro ángulo la puedo grabar. A ver. Estoy súper contenta, muy contenta, pensé que no lo iba a lograr. Mírenla aquí, esta yemita verde, estos son los injertos de otro color, de hibisco, que es precioso, un color amarillo, inocenso, amarillo canario. Entonces, ahora mismo le voy a poner la capucha, porque no me voy a arriesgar a que se me mojen los injertos. Vamos a ponerlos. Esta es una flor preciosa que yo vi por ahí, o en algún paterre, y cogí unos cuantos esquejes para, precisamente, ponerlo aquí en este hibisco y tener de todos los colores. Aquí tenemos otro. La forma de saber si está vivo es frotándolo aquí, y si ves que la rama te sale verde, si la pellizca un poquito y sale verde, quiere decir que todavía está vivo. Entonces, hay que darle una oportunidad. Miren ustedes aquí, vamos a dar la oportunidad, precisamente, porque está vivo. Miren el color que tiene. Está vivo, eso quiere decir que, que puede, la yema puede reventar por cualquier sitio. Vamos a retirarlo de aquí, y vamos a esperar a que, a que pase como con el otro, que salgan las yemitas.